Todos quieren ser ya gato jazz Porque ellos son de los que más saben sin copar Todos quieren ya tocar el felino jazz La música suave quedó atrás Y se escucha un buen jazz La ambición aún no más Ritmo sabrosón Y acuarillas no hay Porque en la actualidad Imperial jazz Hay muchos que son solo burda imitación Que solo sabe el ruido hacer sin coordinación El jazz se debe improvisar y sin copar Para eso solo sirve ser un gato jazz Se escucha un trombón o un buen saxofón Al improvisar No hay quien pueda aguantar Sin ponerse a bailar O también rascar Pero todos quieren ser ya gato jazz Y poder improvisar El jazz de verdad Si tocas jazz un rey serás por donde vas Por eso todos quieren ser ya gato jazz Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si